Gracias, buenas noches. Familiares y allegados del administrador de la Lotería Nacional volvieron a proclamar su inocencia y califican de injusticia su vinculación al proceso. Luego de intensos debates jurídicos, el Ministerio Público logró avanzar. 76 páginas de 241 en la lectura de acusación formal contra el ex-administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, y otros 10 implicados en el fraude al sector bancas de loterías, desarticulado a través de Operación 13. Desclosadas las pruebas por el órgano persecutor ante el juez del tercer juzgado de la instrucción a Mauri Martínez, la defensa de Dicent restó sustento a las imputaciones. Nosotros todos los contrarios. Este va a ser el quinto caso en que el Ministerio Público va a salir con una derrota porque la acusación, tal como lo ha manifestado la magistrada procuradora general, no se sustenta en los medios de comunicación, sino es en los tribunales. Conforme avanza el proceso, el tribunal podría decidir además la próxima semana si da apertura o no a juicio preliminar en este proceso. En cuatro o cinco semanas habremos terminado ya con tanto con la imputación como con las defensas y la representación de los actores civiles. Cual que sea la decisión del fallo, lo único que puede hacer es que no esté de acuerdo, hace un recurso de oposición, pero en audiencia, y el juez vuelve y lo falla. Lo único que queda es avanzar con el proceso. En el caso de corrupción, Operación 13, son procesados además la presentadora Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Manuel Berigüete, Rafael Mesa y el no vidente Miguel Arsenio Mejía, así como William Lisandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio Felipe Santiago Toribio y el camarógrafo Edison Manuel Perdomo, mientras permanece prófugo Leonidas Medina Arbelo. El tribunal fijó la continuación de los debates y presentación de actos conclusivos para el próximo viernes 24 de junio, a partir de las 9 de la mañana. Ante la falta de sustento probatorio, según la defensa de Michelle Dicen, aseguró que solicitará la suspensión de la prisión preventiva contra su defendido. Es lo que tengo hasta el momento. Ahora paso contigo al 7 de noticias. Gracias, Camilo.